Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no he visto en el canal y en este caso estamos con un vídeo relacionado al primer torneo online de Crossgill TCG que hicimos el sábado 27 de julio. La verdad es que muy contento con el torneito, estuvimos casi 50 personas en el torneo, fue bastante, bastante bien. Contábamos con llegar a los 64 participantes, pero entre que coincidía con presentación de Magic, lo preparamos con una semana y tal, contentos con llegar a la cifra de 50, no estuvo nada, nada mal. Vamos a hacer alguno más y esperamos que para los siguientes haya bastante más participación, tiene pinta de que sí. Y el stream fue una locura, fueron 9 horas de directo prácticamente y casi todo el rato, 80, 70, llegando a 100 viewers entre YouTube y Twitch, con más de 1000 personas en total viendo el evento. La verdad es que ha sido una locura, muchísimas gracias por el apoyo que nos habéis dado, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, básicamente para el vídeo de hoy, como ya habréis visto en el título, vamos a hacerle una pequeña entrevista, un deck profile y demás, al ganador de este primer eventito de Crossgill TCG, que es Francis, que es un jugador que aquellos que seguís un poco el panorama competitivo, tanto español como europeo, le conoceréis. Es un jugador que ha hecho tops, top 3, top 16, top 18. O sea, es un jugador que es conocido a nivel europeo, sin ningún tipo de dudas, es de lo mejorcito que tenemos en España. Ya digo, es un jugador que a nivel europeo suele topear con mucha frecuencia, es de los mejores de Europa, prácticamente se puede decir sin ningún tipo de problema. Y agradecerle mucho eso, el que haya accedido a pasarse por el canal, a hacer este deck profile, explicarnos un poco los matchups, ayudarnos un poco con alguna preguntita que le podamos hacer y demás. Y tampoco quiero entreteneros mucho más, así que esto era una intro pequeñita, ahora he quedado con él y ya le haremos un poco el deck profile, le haré unas cuantas preguntas sobre el matchup y demás. Así que nada, vámonos ya con él y muchas gracias a todos por eso, por el apoyo que nos habéis dado con este primer torneito. Vale, pues ya estamos aquí con Francis, primero de todo, muchísimas gracias por pasarte, por aceptar hacer esto y demás. Gracias a ti, por invitarme. Vale, pues ya tenéis aquí, ahí tenéis un macito que ya lo está enseñando, RP-LO. Un poco antes de empezar, primero con el decklist y a preguntarte unas cositas. ¿Por qué RP? ¿Por qué dentro de todo lo que hay en el meta, luchis y etcétera, etcétera? ¿Por qué RP? Bueno, pues lo primero hay que decir que he testeado muchísimo, diría que todos los mazos del meta, tanto Bonnie, Ron Luchis, he testeado el RP-LO también, Perona incluso, The Wano. Y al final, bueno, todo menos Nami, la verdad, es que es un mazo que no me llama nada. Comprensible. Bueno, la verdad que, o sea, yo creo que RP-LO no es que se adapte realmente a mi modo de juego, mi modo de cómo planteo yo las partidas y tal, porque, o sea, este mazo es mucho más agresivo que a lo que yo estoy acostumbrado. Pero, bueno, la verdad que lo juego porque creo que es el mazo que combate mejor a todo el meta. Me refiero a que, por ejemplo, si yo juego un Luffy abeja, me puede venir cualquier mazo azul y me puede destrozar. Por ejemplo, con Pudding, con los caídos de 10, ¿sabes? O una Bonnie, lo que sea. Una Bonnie también, como que tiene muchos counter hard, los mazos del meta de ahora, ¿sabes? Bonnie, si te toca contra Luchi no es un matcha fácil, si te toca contra Lago igual, Luchi es lo mismo, si te toca contra un Luffy abeja te quieres pegar un tiro. Y, nada, yo creo que Lago es como el mazo más consistente entre todos los mazos del meta, ¿sabes? El mazo que mejor se puede adaptar en todas las situaciones que existen. Lo único malo que tiene Lago, que creo que lo sabemos todos, es que es un mazo que si se ataca o se briquea, por decirlo así, pues puede perder la partida solo. Lo típico de una mano de Otama, Gordon, Gordon y un Sanji contra dos K, yo que sé. Que no tiene rampeo ni tiene nada, ¿sabes? Pero bueno, o sea, quitando eso, yo creo que es el mazo más sólido del meta, ahora mismo. Iba a aprovechar, o sea, te lo tenía pensado preguntar, pero ya aprovechando el enlazo. Tú, por ejemplo, con Log, que es una de las cosas más tal, ¿cuándo planteas mulligans? Tú eres de los que, por ejemplo, ves una mano y dices, es mediocre tirándome, pero es que no sé si hacer mulligan porque como robe cuatro gordons me voy pa' casita. A ver, yo tengo como un entendimiento al hacer el mulligan de básicamente lo normal, o sea, intento buscar rampeo en early y si puede ser alguna manera de robo. Me refiero, yo por ejemplo, en esta lista todavía no he enseñado nada, pero llevo la Miss Sandy, también llevo los Queen y también llevo la Reiju. Entonces, si es una mano mediocre, pero tengo algún motor de robo, me la suelo quedar, ¿sabes? Pero obviamente si tengo una mano perfecta y sin motor de robo, pues entonces no hace falta, porque el motor de robo ya te lo genera las propias vidas de lado cuando te pegan, ¿sabes? A no ser que juegues contra una buena y que no te pega la vida o algo así, ¿sabes? Pero de normal te deberían de pegar a la vida, ¿sabes? Sí, a ver, obviamente, la mayoría de decks lo necesitan, es lo que dices, hay algunos como Bonnie, que por ejemplo, yo ayer estuve jugando un poco de Ranked, me tocó un Law, no le pega hasta que tuve en el campo dos Doffys, un Kiff. Básicamente, básicamente. A ver, yo lo único que te digo, esto lo veo desde un punto de vista de espectador, no como tanto, o sea, muchas veces a mí me gusta ver competitivo, torneos altos y tal, y muchas veces me da la sensación de que, por ejemplo, en muchos matchups sí que tiene que ver la skill del jugador mucho, pero en lo que viene a ser RP, por ejemplo, en el Mirror, RP contra RP, factor suerte incluso fuera ya del Mirror, porque hay muchas veces que el Law, a mí me da como la sensación de que es un deck injusto, pero hay veces que sale como un avión y no hay nada que hacer, se lo puedes dar a alguien que no ha jugado a One Piece en su vida y va a ganar igual, y hay veces que es injugable. Sí, o sea, realmente lo que dices, pues sí, o sea, es que si te sale en modo explosivo Law y tú eres cualquier mazo que no es Law para contestarle lo mismo, probablemente pierdas, ¿sabes? O sea, es muy poco probable que una salida perfecta de Law y tú con un Rob Luchy saliendo normal, muy probablemente pierdas, ¿sabes? Pero es verdad que en el Mirror de Law, a lo que estabas diciendo tú, que, o sea, yo pienso que se nota el jugador siempre, pero es verdad eso que dices, ¿sabes? Que cuando ya los dos jugadores son de alto nivel o que están jugando las cosas decentes y tal, pues sí que depende un poco más de lo que vayas robando, ¿sabes? A mí me da la sensación de que, por ejemplo, son dos metas que no me gusta nada, por ejemplo, yo es que sigo el meta asiático, verme 5.000 roseídos de Law, igual que fue en su momento, 5.000 roseídos de Sakazuki, me aburre bastante. Pero como que los de Saka me daban esa sensación de que sí que, como era mucho más fácil sacar recursos, era mucho más fácil tener consistencia, es como que daba esa sensación de que sí que el jugador importaba más de lo que importa en el RP, no sé si me explico. No, sí, y llevas razón. Lo que pasa es que, obviamente, esto es lo de siempre, que un RP Law bueno y un RP malo siempre va a ganar consistentemente el... Sí, te puede atracar una partida, pero que la mayoría de veces vas a ganar, obviamente. Ahí va, pero sí, o sea, sé lo que dices, porque realmente lo que pasa es que con Sakazuki, como esa brecha de suerte, entre comillas, en el Mirror, era mucho más pequeña que la de RP Law, ¿sabes? Porque yo me acuerdo partidas muy... Que le salía al otro triple Moria y a mí me salía cero Moria, yo jugando a Sakazuki y esa partida la gané, ¿sabes? O sea que... porque es verdad, el tío no era, pues, muy bueno, ¿sabes? Era de las típicas primeras rondas que te suelen tocar los torneos y tal, y el tío iba volando, que flipas, robando. Pero no estaba aprovechando nada el maná, ni sabía pegar bien en general, y al final pude rascar yo la partida con Pudin, de acuerdo. Ah, pues si te parece, vamos un poco ya con el deck profile. Bueno, que cuando RP Law, ¿vale? No hay mucha más, creo que esta es la clásica. Sí, aquí llevo 7 Gordons, bueno, 3 Rays más y 4 Gordons. Sí, 7 Gordons, yo les llamo Gordon a todos. Básicamente, o sea, yo creo que... Bueno, esto lo voy a juntar con la Otama, ¿vale? Porque creo que los ratios son más o menos lo mismo, ¿vale? Y pienso que el ratio de 7 Gordons y 3 cartas que reducen poder por 1 con contras 2K, en este caso Otama, ¿sabes? Yo creo que 10 es el ratio apropiado para que no te atasque la mano ni eche en falta el Gordons. Que tú puedes hacer perfectamente, ¿sabes? La de quitar una Otama y meter el cuarto Rays más. Y diría que está bien, pero es que he perdido muchas partidas por tener muchos Gordons en manos, ¿sabes? Sí, la falta de counter también, en ese sentido. Prefiero llevarlo de esta manera. Pero vaya, que he visto muchas listas que llevan 8 Gordons y llevan a lo mejor 2 Otamas o llevan incluso una Otama y un Ace, ¿sabes? Y perfectamente se puede jugar, ¿sabes? O sea, yo lo veo así. ¿Para ti, por ejemplo, meter 8 Gordons y 4 Otamas sería un error o sería más? Es más, mi hermano juega en plan, cuando juega la lista de la O, siempre juega 8 Gordons y 4 Otamas. Y lo juega de una manera que siempre tiene removal, pero tiene menos cartas Tech de las que voy a mostrar ahora en el mazo y tal. O sea, que le quitas ese hueco para poder añadir un poco Tech que consideras que cubre una necesidad, ¿vale? Sí, ahí va. Vale, vale. Bueno, paso a la siguiente carta, que esta es una de las cartas Tech de Counter 2K que llevo. Que básicamente Sanji, para los matcha que no te pegan a las vidas que hemos hablado antes. Nami, Bonis. Sí, me parece una carta súper buena. También para hacer en algunos turnos que, por ejemplo, pilles al otro desprevenido de sacar un Sanji a curva y tal. Y está el Sanji ahí todo el rato, le puedes meter un one shot que flipa, de verdad, con Sanji. Y aparte, para la típica carta esta, que es verdad que te comes una vida, pero como que te da puerta a tener más posibilidades en manos. Si estás briqueado, pues entonces te desbriquea, por decirlo así, ¿sabes? No sé, es una carta que creo que llevar 2 no le hace daño a nadie y es súper buena en Counter 2K. Y tiene Counter 2K a las malas, ¿sabes lo que te quiero decir? Si no va para adentro a... Molestar en mano no molesta. Obviamente, esto para los matcha, rollo, Rolucci, Moria... Que eso no... es 2K y fuera. Ahí va. Pero es que volvemos a lo mismo, es lo... yo que sé, por ejemplo, como yo soy jugador de Bonnie, Rosinante, contra RP, es un counter mil y poco más. O sea, hay matchups donde las cartas simplemente no las jugabas porque no sirven en ese. Pues sí. O sea, es básicamente eso. Bueno, una carta techa, al fin y al cabo, en plan de Counter 2K. Bueno, llevo también 4 Sachi Penguin, que creo que son... Ay, no hay que hablar mucho, la verdad. Eso, creo que... no he visto lista que no lleve 4 de ese señor. Sí, o sea, es un Counter 2K que es un 4 o 5 mil, lo puedes bajar con la habilidad de lado, que es para lo que sirve. Y si tienes 3 dones o menos, rampea 2 dones girados. Te evita el derramp, hace que no te vayas al pozo al jugar habilidad early... Ya que esta probablemente sea la segunda mejor carta del mazo. ¿Sabes? Sin esto no tendría fuelle... No, sin Sachi Penguin no es jugable. Al menos en OP7 sin Sachi Penguin no es jugable. Sí, bueno, en el siguiente OP, pues bueno, puedes jugar a Blas María, que creo que es perfecto, pero bueno. Por lo demás. Bueno, llevo 2 Sachi, que esto me lo he estado pensando bastante, en llevar el tercero, la verdad. Se puede llevar perfectamente el tercero, porque es una carta súper buena, también contra Ron Luchi. Es una carta que no se la puede quitar muy fácil del medio. Sí, le coste 6. Ahí va. Tú puedes hacer una jugada muy agresiva de turnos tempranos, rollo con Keith de 5, Isa con Sanji de esto. No está para nada mal esta carta, o sea, es súper buena. Lo único malo es que en el Mirror es casi una carta muerta, pero un contra 2K, o sea, no tiene más. Súper bueno. Y poco más. Yo creo que no llevo más Sanji de esto, porque, por lo que te he dicho antes, que llevo varias cartas Tech y tal, que me parecen bastante útiles en el mazo. No, y a ver, también vas cubierto de Counter 2000, llevas CG, como comentaste antes, llevas Queen, llevas tal, también de blockers vas servido. Pero a ver, ese Sanji es un cartonazo, las cosas como son. Sí, sí, este es buenísimo. Es muy bueno, la verdad. Bueno, seguimos. Bueno, eso sería lo blocker que llevo ahora, con el Sanji este. Llevo dos Shuraiya, que básicamente lo llevo para el matcha de Luffy B. Sí, el taxista. Sí, porque creo que sin Shuraiya es muy difícil hacerle como ese finish a Luffy, junto a Bon Clay, que lo veremos más adelante y tal. Que creo que son las cartas claves para ganar ese match. Y un poco más, o sea, un blocker value de 3 de maná, te sirve para turno 2 contra Mirror también, ¿sabes? Porque es un 3-4000, no te lo quitas fácil. Sí, el 4 molesta bastante a Loh. El numerito, el 4... Sí, sobre todo cuando tienes un Gordon en mano, que no quieres gastar un Gordon para un 4000, ¿sabes? Quieres gastarlo para el kit que te va a venir en el siguiente turno. Pero si no lo quitas, pues ya es un bicho que tienes ahí, ¿sabes? Es muy bueno. Bueno, yo juego 4 Queen. La verdad, me parece desde OP uno de las mejores cartas de Morado, ¿sabes? Es que no tiene gusto. Es este y por por algo. Sí, o sea, yo creo que un por 4... Aparte de que llevo la lista con muchas cartas Tech, por decirlo así, y quiero verlas, esas cartas, pues... No sé, robar dos, descarta una... Siempre te entra muy bien para tu turno de cuando tienes 6 dones con Sachi, Penguin y Rampeadores, ¿sabes? Y puede hacer Queen into Gordon o Tama y hacer efecto de lao, te entra súper bien. Y poco más, o sea, es muy bueno. A ver, te da consistencia, te da robo, te da mano... No entiendo por qué, en plan, no... Aparte, comba con el mazo... Bueno, comba con Kid, sobre todo, porque ese menos uno, pues al final es un más uno. Sí, a ver, también llevas bastante, bastante blocker, o sea, el mazo tiene capacidad defensiva. En general es valor, lo que... Queen te da valor tras valor tras valor, o sea, es tontísimo no llevarla. He visto listas que sí que llevan menos, que no llevan el por 4. Un poco... Los por 4 llevas por consistencia, supongo, ¿no? Sí, por consistencia, y porque me gusta mucho robar carta y tal, ¿sabes? En plan... Yo me siento... Soy jugador de Sakazuki, de siempre, ¿sabes? Y me gusta tener como muchas... Muchos recursos en mano, ¿sabes? Muchas opciones. Y Queen... Puedo entenderlo. Puedo entenderlo. Bueno, esto también creo que es tablet, en plan... Sí, sí, que... O sea, este es un bloque igual que Queen, y en vez de... El value que te da de carta de mano, pues te lo da... Te lo genera de dones. Y, obviamente, pues comba con la habilidad de nuestro líder, que te quita tres dones y te viene uno activo por el kit. Y poco más, comentar de eso, que es una carta súper buena, obviamente. Le está... O sea, el clip está brillando como si fuera eso. No sé si puedes lo del arito... No sé, sí, ahí. Para que se vea... ¿sabes? Para que se pueda ver. Gracias. Sí, me voy a poner en plan... Ahí, yo creo que está perfecto. Ok. Llevo una Miss Andy. Este... O sea, hay mucha gente que lleva como dos y tres Miss Andy en la lista. Yo, la verdad que con una me parece bastante bien, porque realmente... O sea, es como si fuera, entre comillas, ¿vale? Una fusión entre Queen y Kid, ¿vale? Como llevar un drop map de cinco para mi turno de seis dones y hacer Miss Andy y un Gordon, Otama, Efecto y tal. Y... No sé, o sea, yo lo comparo pues con estas dos cartas. En plan, con Kid y con Queen. Es una carta que te entra a curva y es muy buena. Y aparte tiene ese trigger que no lo utilizo en mi vida, la verdad. Pero si sale algún día... Si sale algún día, pues... Se puede jugar. Es muy buena. A mí me sorprendió lo de eso, lo de llevar una sola copia, que es lo que te comentaba antes. Porque he visto listas que sí que o no la llevan o llevan dos copias o tal. Pero no había visto con una sola copia. Aunque entiendo que con tanto Queen, Reiju y tal, tampoco es imposible de ver. Y si no la ves, tampoco es el fin del mundo. Ahí va. Y al fin y al cabo, que es lo que me pasaba a mí mucho con esta carta, es que no tiene counter y se nota. De verdad, yo cuando llevaba dos y tres copias, porque yo he empezado, como todo creo yo, testeando las listas japonesas. Y llevaban como tres Miss Andy, un Ace y muchas cosas brickeables. Y nada, yo he intentado hacer el mazo lo menos brickeable posible, porque odio perder por un ataque de 5, 5, 7. ¿Sabes? Sí. Y yo con seis cartas en mano. Eso no puedo. Vale. Pasamos con la otra Tech, que sería un Lau. Esto lo llevo más bien por si lo veo, tengo esa opción para poder hacerlo. O sea, lo veo como si fuera una Puddy, ¿vale? Sí, es básicamente lo que es. Y encima tiene Blocker, que algunas malas se puede jugar sin hacer el efecto y partirte el don, y lo juega ahí a un Blocker. Y no está para nada mal. Sí, a ver. Hay gente que lleva más... Perdón, perdón. Perdón, digo que hay gente que lleva más Lau, en plan lleva una copia más de Lau. Pero no sé, o sea, yo pienso que si no me sale la partida, voy bien. Y si me sale la partida, voy bien también. ¿Sabes? Que no es una carta que cambia realmente todo. O sea, una carta que se puede llevar una o dos. A ver, lo que iba a decir es que yo lo empecé a ver bastante en Asia, cuando, como respuesta a Lau, hace un mesecito o algo más, intentaron sacar barba blancas. Y sí que vi que subía bastante el uso, un poco frenar barba, te ayuda a ganarle más a Bonnie, aunque a Bonnie ya, por lo sí, no vas mal contra ella. Pero sí que es una carta interesante. Es bastante, bastante buena. Yo pienso que... En plan, no es una carta que te cambia nada de la partida, porque al fin y al cabo los dos descartes aleatorios... Y, ¿sabes? O sea, yo pienso que... Te deberías de llevar una, pero bueno, no sé. Tampoco hay mucha gente que le gusta hacer... O sea, abusa mucho del efecto de Lau y tener dos y quiere verlo todas las partidas y es comprensible, vaya. Es una carta muy buena, ¿sabes? Por cuatro o cinco mil blockers que te descartan dos cartas de la mano, ¿sabes? Muy buena. A ver, he visto gente perder por obsesionarse demasiado con el Law. De querer sí o sí meterlo con efecto, de... Es que sí, hay que sacarle el valor 100% y... Hay veces que simplemente lo metes, es un blocker, te hace función y ya está. Sí. O sea, yo muchas veces, en plan... La de... La de la jugada esta de, por ejemplo, mi oponente va segundo con Lau en un mirror, ¿vale? Y me pega de cinco el primer ataque, yo me lo como y me quedo con siete y en curva me hace un low de esto, a mí, sinceramente, no me duele nada a no ser que me quite las dos cartas claves que yo voy a jugar en el siguiente turno. ¿Qué es la cosa? Como te pille lo que te tiene que pillar, te destroza, pero... Ahí va, ahí va. O sea, normalmente es un menos uno de done, no estás plantando realmente una mesa como puede ser un Sachi Penguin más un rampeador o algo. Y no sé, o sea, y te está atrasando tu propio juego, ¿sabes? Estás jugando más en torno al rival que a ti mismo, ¿sabes? Y yo creo que es una mala jugada en el turno dos, pero bueno. Sí, a ver, yo donde lo veo más, al menos es mi opinión, es un poco partida más avanzada cuando ya tienes algo de mesa. Si, por ejemplo, juegas contra Dex que tiene mucha defensa, Enel, Barbablanca, Bonnie que hace mucha mano, etcétera, etcétera, que se lo puedes bajar, le revientas los counters, le revientas los eventos defensivos, le revientas a lo mejor un boss que te van a sacar al siguiente turno. Ahí sí que le veo más útil, pero de jugarlo curva sí que me parece bastante malo porque te frena el early explosivo que tienes. Ahí va. Sí, sí, o sea, tal cual. Es más, una carta de quemarle la mano al oponente que de curva, ¿sabes? Pero bueno, seguimos. Aquí voy a ponerlos los dos juntos, ¿vale? Porque son los rampeadores y creo que son parecidos, ¿vale? La AIN es la que yo quiero ver siempre en el turno dos, ¿vale? Por eso llevo cuatro copias. Hay gente que no lleva cuatro copias, lleva tres, incluso he visto listas que no llevan. Y me parece un error no llevarla. O sea, me parece que es una carta muy buena en el RP Law. Básicamente porque si tú la tienes en mano, casi siempre, casi siempre la quieres bajar. En plan, tanto con el efecto de Law, porque es un rampeo. Y Bon Clay, por ejemplo, no lo quiere bajar siempre, ¿sabes? Me explico. Por ejemplo, contra una Nami, tú no quieres jugar a Bon Clay. Porque no va a hacer nada. No va a hacer nada. Yo veo a Bon Clay para matchup específico y AIN contra todo, realmente. Aunque Bon Clay obviamente es buenísimo. Sí, y en algunos matchups es MVP. En algunos matchups se los carrera del solo. Pero una cosita que sí que te quiero preguntar aquí, porque sí que he subido algún vídeo hablando un poco del RP mítico para enseñar un poco el deck a la gente y tal. Y sí que me han hecho alguna pregunta del palo de, oye, mira, me gusta el RP, pero lo de dejarme 100 pavos en el Mr. 2 ahora mismo no puedo. ¿Qué carta, por ejemplo, podrías meter en ese... Obviamente no va a hacer lo mismo contra Black Yellow, por ejemplo, empeora mucho el matchup, etcétera, etcétera. Pero ¿qué carta con un Bepo a lo mejor o qué meterías tú en caso de no tener los Bon Clay hasta que llegue el P8? Que obviamente ahí entra en Pude Inblan María y ya te la pela el Bon Clay. Bueno, no lo he pensado, la verdad, pero diría que la mejor opción sería llevar Bepo, ¿no? Supongo. A ver, es lo que comenté yo también, pero ahora por si tenías algún otro tipo de idea o de visión, pero... Bueno, también hay otra carta que es del mismo start de Bepo. No, sí, sí, me parece que sí, que es del mismo start de Bepo, que lo que hace es rampear un don activo pagando uno. Que no me acuerdo... Sí, sé cuál te dices, pero no me acuerdo el nombre, sí, sé cuál dices. Es un 4 o 5 mil que pagas uno... Luego si no la pondré en el vídeo editado por ahí para que la vean. Sí, y yo creo que puede ser un buen sustituto para el Bon Clay, por el hecho de que tiene con 3 mil y hace entre comillas lo mismo, que no es lo mismo, la verdad. Pero bueno, al menos te deja ese don activo por si quieres bajar el Gordon y tal, y me parece mejor sustituto que el Bepo para este caso, ¿sabes? Porque tú, por ejemplo, tú quieres bajar Bon Clay y rampear en el momento, ¿sabes? No quieres esperar en el siguiente turno con Bepo o, bueno, o hacerlo con Lau y tal, no es lo mismo, creo yo. Vale. Pero bueno, también Bepo se puede llevar 2 y 2, ¿sabes? Si no tienes Bon Clay, no me parece mal. Es que es la cosa de una secreta de por 4, que alguna gente... Entiendo que es lo mejor, si ha competitivo es lo que hay, pero mejor para un local o algo por el estilo. Hay gente a la que no le da y por eso un poco va a ver que se podía sustituir ahí. Sí, sí, está bien. Vale, sigo con las cositas. Esto es el Zoro. Zoro Juro. O sea, he visto el comentario este que pusieron en Twitter, que por qué llevas 4 Zoro Juro. Y a mí me parece personalmente el mejor turno 2 yendo primero. Y creo que es... O sea, creo que si tú vas primero, lo que quiere hacer es Mulligan para este Zoro Juro. Por eso llevo 4 realmente, ¿sabes? Porque contra... Diría que todos los matcha quieres ver un Zoro Juro en turno 2. Incluso contra Luchi, ¿sabes? Creo que contra el único no quiere es Moria. Ya, porque... Sí, contra Moria es... Es que Luchi en verdad depende de cosas. O sea, si tu oponente en turno 1 con 2 dones ha bajado un estadio, probablemente no quieras bajar Zoro Juro, ¿vale? Y le pegas de 8 y haces otra jugada. No pasa nada. Pero si no ha bajado estadio y ha bajado un expanda o cualquier cosa, sí puede jugar a Zoro Juro sin ningún problema. Por el hecho de que la única play que tiene Asim para matar a Zoro Juro es que yo me ataque de 5. Tú tengas que protegerlo. Después, en el siguiente turno, pegar con el líder y reducirle el poder, o sea, el coste y sacar un Ron Luchi. Entonces, o sea, bueno, todo eso si no sale de expanda, me refiero. Si sale de expanda, pues no hace falta que descarte la primera carta. Simplemente saca Ron Luchi en turno con 4 dones y te quita el Zoro Juro. Pero me parece que gastar un Ron Luchi para un Zoro Juro solamente... ¿Qué dices? Te lo firmo. Te compro el trade. Sí, sí. Yo al siguiente turno te hago un Gordon. Si él está en 4, tú estás en 5. Puedes meterle un 4, hacer Gordon, hacer 2-3. Meter otro bicho, rampear otra vez. Ahí va. Sí, sí, sí. Completamente. Puedo hacer la típica Ain Gordon y bajar un Sachi Penguin, por ejemplo. Y te quedas como nuevo. Siguiente turno puede hacer Kid, Gordon o Tama o lo que veas y le manda el botón, lo que sea. Y ya empiezas a jugar otra vez. Y no sé. Yo creo que es súper bueno. Aquí también te lo preguntaron ya por Twitter, te lo habían puesto en comentarios y tal. ¿Qué es eso? Porque hay mucha gente que ya ha abandonado el Zoro Juro y se sorprendieron muchísimo de que no solo que lo llevara, sino que lo llevabas por 4. Sí. A ver, es verdad que se puede llevar, por ejemplo, menos copia de Zoro Juro y meter el chopper de B01. No sé si te acuerdas cuál es. Sí, el que es blocker 2x2 al atacar menos 3.000. ¿Menos 2.000 o menos 3.000? Creo que eran, sí. Sí, menos 3.000, menos 3.000. Y me parece una opción correcta. Es más, no sé si conoces al Villamato, que es un streamer conocido de Italia. Y bueno, y aparte es un jugador bueno que está alto en el ranking del Limitless. Él es un fanático de los choppers y me parece que en su lista llevaba como 3 choppers o algo así, una barbaridad para mi gusto, porque no rampeadones. Entonces, no sé. Me parece como una opción más agresiva, ¿sabes? Porque estás optando en vez de rampeadones, estás reduciéndole el poder mientras le pega y encima luego va a bajar bicho como Sachipenguin con la habilidad del líder y tal y cual. Pero bueno, no sé. O sea, me parece Zoro Juro por 4 es como la opción más 6 de jugar el mazo. Supongo que son diferencias de playstyle ahí y que tienes un poco la variación entre diferentes jugadores. Y un poco lo que comentabas antes del tema de Mulligan. O sea, tú yendo primero, si no ves un Zoro Juro, ¿te planteas directo el Mulligan? O a ver, obviamente supongo que depende de la mano que tenga el resto y demás. O sea, por lo general, sí. O sea, si no veo Zoro Juro, si yo voy primero, probablemente haga Mulligan. Pero si veo una mano que es muy explosiva, me refiero, puede ser una Ain, Sachipenguin, un Gordon, un Kid y a lo mejor una Reiyu. Esa mano me la quedo... No, a ver, ahí no se negocia. Claro. O sea, piso mi turno 2, le pego de 8, no hay problema, cualquier cosa y ya está. O sea, no tiene mucha más play eso. Pero si una mano estándar y veo un Zoro Juro, sí, claro que me la quedo. Tú ahí, por ejemplo, en turno, pon eso, lo que comentas, turno stack de turno 2, tienes un Sachipenguin en mano, ¿pegarías de 8, harías 2-3 Sachipenguin o te guardas para luego el siguiente turno estar a 5? Normalmente, depende del matcha, ¿vale? Pero si es que completamente depende del matcha, porque tú, por ejemplo, en turno 1 tú puedes bajar a Gordon, ¿sabes? Y sabiendo que el oponente no te lo va a quitar. Si tienes algún chance de quitártelo, obviamente no bajes Gordon nunca. Sí, contra un Moria no lo bajas. Claro, nunca. O sea, es como tu carta estrella para que generes value, ¿sabes? Por decirlo así. Y a tu pregunta, o sea, de atacar de 8 y hacer efectos Sachipenguin y tal, pues sería, depende de si yo tengo un drop de 5 o no, ¿sabes? Porque a la vuelta yo me quedaría con 4 dones. Entonces, o sea, a la vuelta de mi turno, ¿sabes? Sí, por eso te lo preguntaba, porque lo he visto hacer a mucha gente el hecho ese de estoy en 3, pego de 8, don menos 3, Sachipenguin, pero al turno siguiente estoy en 4, no puedo bajar kids, no puedo bajar queens, no puedo bajar ninguna de estas cartas. Y es como que, a mi modo de ver, muchas veces es dispararte en el propio pie hacer el don menos 3 ahí, pero que tú como jugador experimentado de lo y demás, yo es que lo veo bastante desde fuera. Entonces, quería tener un poco también tu punto de vista y cómo lo veías tú. Sí, yo diría, o sea, ha sido un punto objetivo y tal, que creo que es lo mejor es no hacerlo el efecto, ¿vale? Pero ya depende de cómo tú quieras jugar y depende de lo que tú tengas en la mano. Me refiero a que si tú, por ejemplo, no tienes ningún drop de 5 y tú tienes en el siguiente turno, por ejemplo, Bon Clay y una AIM, por ejemplo, más un Gordon, pues sí me parece una buena jugada, la de pegar de 8, porque en el siguiente turno tú vas a tener un Sachi Penguil que va a pegar y también va a tener el líder con 4 dones, puede hacer Bon Clay into Gordon o Tama o lo que sea, efecto y juega una AIM y ya le estás metiendo mucha presión en early. Sí, y ahí ya te rampearías, porque pasarías a 5 con AIM a 6, te volverías a 3 y con 3 pasarías a 5, por lo que el turno siguiente ya podrías bajar 5 drop. Sí, diría que se jugaría casi toda esa curva menos los matcha de Enel y... porque tú no le quieres meter presión a Luffy y tú lo que quieres... bueno, y a Enel tampoco. O sea, los dos matcha son súper parecidos, que simplemente tienes que rellenar mucha mesa, mucho rampeo, mucho robo, pero sin hacer la habilidad de la... Te conviertes en Bonnie en esos matchups. Sí, básicamente. O sea, rellenas mesa a tope y le vas pegando, vas como calibrando entre el daño y... y también el letal, bueno, el posible letal que puedes hacer a la vuelta, ¿sabes? Y bueno, voy a ir siguiendo aquí con las cartas. Supongo que aquí tranquile, o sea, hay que llevar 4. Ahí no hay mucha duda. Ese bicho no hay mucha duda. Cuando te he dicho que Sachi Pengui era el top 2 de las mejores cartas del mazo, creo que el top 2 se lo lleva aquí tranquile. Este es mi top 3, creo yo. Y bueno, y la Reiju, que por 4 es el top 1. Sí, Reiju es tontísima, Reiju es tontísima. Sí, bueno, explico un poco el kid tranquile porque lo llevo y tal. O sea, es una carta rus por 4, lo puedes bajar con el líder. Y aparte, como tú estás jugando todo el rato con pocos dones y tal, pues el kid and killer lo que te genera pues ese más 2.000 buen attacking, que como tú no le puedes poner los dones que quieres, pues es una carta muy agresiva que va perfecto con el mazo. O sea, tú quieres meter mucha presión y para hacer letal es de las mejores cartas del juego, diría yo. O sea, el kid and killer. Un 4.7.000 diría que por curva es de las mejores, ¿sabes? Hay gente que lleva un Zoro o dos Zoro de Rush de coste 3. Yo lo he testeado, no me gusta, por lo mismo de antes, porque creo que yo tengo un estilo de juego mucho más conservado y como que me pesa en manos y no sé cómo utilizar los Zoro de coste 3. ¿Sabes? No sé, yo creo que eso va más por estilo de juego que por si es mejor o peor, la verdad. Y nada más llevo los kid and killer por el hecho de que eso, de que necesitas este Rush y necesitas para hacerle tal en cualquier momento. Y el tener un ataque extra de te pego con todo, te pego con todo, te pego con todo, voy pegando con dones extras y tal, don menos 3, kid killer, con los dones que me quedan, y a tomar por culo. Sí, y ya está. O sea, no tiene más. Y bueno, por 4, por lo obvio. Bueno, y por 4 Reiju, básicamente la mejor carta del mazo, la que te da fuelle, barata, lo puedes bajar con Lau, roba dos cartas. O sea, creo que lo tiene todo esta carta. Y obviamente hay que llevar por 4 de esto. Y yo creo que es la fuente principal de por qué funciona Lau en este meta, realmente. Porque el robo es lo que te da la vida realmente, ¿sabes? Sí, 100%. Bueno, yo de hecho he tenido debates con gente que yo defiendo que esta es la carta más rota y sigue siendo la mejor carta del deck. Incluso en OP8 con Black María, da igual. Reiju es la mejor carta del deck. Puede ser, sí. Porque Reiju es la que te da ese... Por ejemplo, Black María, es verdad que te puede rellenar el campo súper fácil con la habilidad de Lau, tal y cual. Y perfecto. Pero tú necesitas lo que es este robo, ¿sabes? Tú necesitas robar cartas. Porque si no, vale, mucho baja bicho, mucho lo que tú quieras, pero te vas a quedar sin fuelle en algún momento, ¿sabes? Entonces yo creo que Reiju es... ¿Qué es eso? Que sin Reiju te conviertes en un lufio abejita que se le acaba la mano y pierde. Sí. Y solamente si tú... Si solamente tenemos de robo los 4 queens y las Missandys, porque obviamente si no existiera, Reiju se llevaría más Missandys. O sea, no tiene más. Diría que no se podría jugar Lau como tal. O sea, se puede jugar, pero sería mucho peor. Sí, sería muchísimo, muchísimo peor el deck. Es que ya te digo, para mí es la mejor carta, pero con una diferencia muy, muy bestia respecto al resto. Al punto en el que hay muchos matchups que yo veo que si... La diferencia muchas veces es quién ve más Reiju o quién ve Reiju. Sí, en el Mirror más, sobre todo, no sé si os acordáis de la final, ¿sabes? El Mirror de la final, que básicamente yo estaba jugando todo el rato, en torno a que él no me pueda bajar Reiju. Es más, me tuvo que bajar una Reiju porque ya no tenía más drop de... Sí, que lo bajó, pero no podía hacer la habilidad. Claro. Y necesitaba mesa. Es verdad que yo no tenía casi nunca muchos dones, pero realmente en este matcha lo que se valora es si tú puedes hacer Reiju y tienes menos dones que el oponente, tú vas a tener más mesa y más mano, que es lo importante en ese match, ¿sabes? Me refiero, por ejemplo, él puede sacar muchos bichos, me puede quitar muchas cartas, pero tu mano se agota, la mía no, ¿sabes? Entonces, yo creo que es lo que marca la diferencia en un Mirror de la... Sí, a nosotros casteando nos sorprendió mucho porque es eso. En ese turno no llevábamos tanto como... no nos estábamos fijando tantísimo en los dones, estábamos fijándonos mucho más en ese momento en la mano, en la diferencia de mano que teníais. Vemos bajar la Reiju y en un primer momento decimos, bueno, se va a arreglar la mano hasta que fue en plan, espera, espera, no puede. No puede, no puede. En plan, no puede, no tiene, o sea, no... no puede pillar nada porque tiene, no llega el número de dones ni aun haciendo el don menos tres. Lo mantenías todo el rato en ese margen de cuatro de ventaja, que era como, haz lo que quieras que no vas a llegar. Claro, es que me llevas ventaja de dones, pero realmente no es útil porque si tú no tienes carta en mano, tú no puedes aprovechar los dones. ¿Qué vas a hacer? ¿Pegar de siete, nueve, no sé qué, no sé en cuánto? Yo me he como toda la vida encantado, que es lo que hice, y ya después te voy a limpiar toda la mesa y voy a plantar bloques, porque el mazo, no sé cuántos bloques lleva, lleva cuatro más cuatro, 12, sí, ocho, doce y el lado este trece. Por ejemplo, la lista de contra el que jugaste lleva incluso alguno más porque llevaba más surayas, llevaba más sanjis, de hecho me sorprendió bastante que lo estuve castellando unos cuantos games a lo largo del torneo. Su estilo era como ultra defensivo para ser un low, plantaba todos los turnos campo de muralla de bloquers. Sí, lo vi jugando contra mi colega Vipo que juega Luffy también, Luffy Purple, y es verdad que tenía una mesa descomunal de bloques, o sea, era increíble. Sí, me sorprendió bastante, o sea, y le funcionó muy bien, el estilo como pasivo-defensivo aún tienes la agresividad del low, pero el jugarlo tan pasivo le funcionó bastante bien, llegó, o sea, hizo top 2 en un torneo de 50 personas, ni tan mal. Sí, 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 está muy bien. La cosa es que yo cuando juego contra Vipo, que es Luffy Purple, pues suelo, o sea, en vez de ser tan defensivo es todo lo contrario, intento ser lo más agresivo posible e intentar que se coma mucho la vida. Y aparte aprovechaba mucho mis kit and killers, ¿sabes? Pero, ¿no? O sea, cuando vi la partida, la verdad que me sorprendió cómo estaba enfocando el matcha. Sí, o sea, es literalmente lo opuesto. Tú vas un poco a vamos a pegarnos sin camisa y el que queda, pues queda, y lo jugó ultra pasivo. Yo siempre lo había orientado como tú, de a ver, Pluffy se come vidas, por si se come vidas le voy a pegar una paliza y a tomar por saco. Ahí va, ahí va. Para que sea un vanilla tu líder, básicamente. Pero me sorprendió bastante, la verdad. Y luego un poco tema de tus matchups, alguna cosita que recuerdes, alguno que se te complicara. Hombre, a mí me atracó la Velovity, tío, yo que sé, no me lo esperaba. La verdad, es más, se lo dije, en mitad de la partida no me sé casi ninguna carta de tu mazo, ¿sabes? Y me dijo, o sea, se empezó a reír, ¿sabes? El buen atraco. O sea, jugué hace no mucho en el simulador contra alguna de estas, alguna Velovity, ¿sabes? Pero siempre ha sido como un match muy fácil, la verdad. No sé, siempre se queda como sin fuelle, intenta hacer un letal y no le sale, y ya está. Y suele perder la partida, pero no, o sea, me demostró que me metió un palizón con esa muestra, ¿sabes? A ver, Velovity es un deck que es como el low, pero es menos consistente, pero cuando te atraca... A ver, que Rindu es bueno jugando y es especialista en hacer cosas de enfermito mental. A ver, se hizo un 5-0 en el suizo con Betty. Sí, sí, sí. A ver, luego el resto que tuviste, Nami, creo que fuera ronda 1, que se... Eh, Nami, o sea, sin ofender a los Nami players ni nada, pero yo pienso que es un matcha súper favorable y diría que es hasta, hasta incluso un poco free, ¿sabes? En plan, me refiero. A ver, eres el mayor counter de Nami, por casi 100%. Sí, o sea, yo diría que... De por lo menos unas 15 partidas te puede rascar una o dos, no sé. Yo por lo que vi, tema winrate, que yo tengo mucho y tengo como una recopilación de datos de lo que fue OP7 en Asia y demás, de media es un 80% de winrate para low. Sí, algo así, vale. Me parece bien. Sí, de 10 partidas, perdés dos. Sí, y las dos que pierdes porque le salen 4 Impel Down All-Star de Trigger, Beto a las calles juntas y... Eh... Es que le hace con el natural, le mete carta al botón mientras le está metiendo agresión, es que no tiene más. Que... Es que le rellenas el deck, que es lo peor de todo, que te juega una calle y tú dices, vale, calla para el deck. Sí, sí, básicamente. Los buscadores no buscan, ¿sabes? Porque le mete al final el buscador en el botón. Entonces la carta que se ha buscado no se busca nada. Bueno, después de la Nami me tocó contra un Sabo rojo-amarillo, que me parece que solamente había uno en el torneo. Creo que sí, sí, que solo había uno. O sea, creo que es un matcha bastante favorable para mí, porque cuando saca sus bichos por trigger, yo ya tengo ya un target para matar a ese bicho, ¿sabes? Entonces es como, vale, pego de 5 con el líder, tú te lo comes, tú gastas una carta por sacarlo. En este caso fue una Satori. Y yo hago mi jugada de kid, gordo, no sé qué, te lo mando para el botón y juego pasivo, por decirlo así. Y él en el siguiente turno me va a hacer lo mismo, de meter un bicho que salga de trigger en la vida, y en el siguiente turno pues haré lo mismo otra vez. Y al final pues le gana por de gas. Yo la estrategia que vi en algunos Sabos, es lo que te digo, en algunos torneos un poco más tal, es el hecho de que planteaban full, pero a niveles extremos hit and run. Es te meto un kidkiller, pego con el kidkiller, kidkiller a las vidas. En cuanto me pegas, kidkiller vuelve, kidkiller baja, kidkiller a las vidas. Y ser todo el rato pum, 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 pum. ¿Sabes? No tienes target para hacer el 2-3. Si lo quieres hacer, hazlo al aire. Muy opresivo, sí. Es que creo que es la manera que tienes que jugarle contra el lado. Creo yo. ¿Sabes? Porque si haces lo de te meto un Satori gastándome una carta de mano con el trigger y tal, es como dices, vale, te sigues quedando sin mano, te lo voy a automear, entonces tengo targets, no me es malo, no lo hago ineficiente, pero si no le dejas hacer nada y todo el rato le estás haciendo la de te pego un ostión, me voy, te pego un ostión y me voy, te pego un ostión y me voy, él se está curando, tú no, entonces por desgaste tienes un poco más de... al menos a mí me parece el mejor planteamiento que puedes hacer con el Sabo. Bueno, y aparte que si yo le quiero quitar más vida de lo que tengo que hacer, ¿sabes? En vez de la vida del Kidan Kile, le puede salir trigger también, ¿sabes? Y eso se me complica ya. Realmente. Sí, porque es eso, pilla por ejemplo una Okiku de trigger cuando ya te ha bajado algo y ahí ya sí que duele más, el gato y ahí ya tienes más opciones y que tiene unas cuantas cartas bastante molestas para el matchup, como puede ser por ejemplo el Luffy promo que con dos dones se bufa. Hay cositas que en ese matchup pueden ser bastante peligrosas. Y luego creo que tuvieras dos luchis seguidos en la cuarta y la quinta ronda, creo recordar. Sí, en la tercera ronda fue contra la... Sí, la Betty. Después en la cuarta y en la quinta dos ronluchis que la verdad no sé si fue en el top o dónde fue. No, sí, sí, fue en el top, fue en el top. Sí, estas dos partidas de Suizo la verdad que no sé. O sea, creo que fue partida que jugué bastante cómodo, salí bastante explosivo en las dos y creo que no podían hacer mucho los ronluchis. Además, creo que el chico que me tocó en la ronda 4 no salió de estadio y que no salga de estadio... Si no ves stage contra Lowe estás capuzca siempre. Sí, o sea... El stage es la clave en el matchup. Literalmente. O sea, y yo he empezado pues de AIM con Sachi Penguin, solo me ha podido quitar uno, le pego, pego... Ya sabes, o sea, lo que hace... La clásica. Lo que hace el mazo, básicamente. Después, en el Toad 16 me tocó contra un Mirror de la... Que ese Mirror... No me acuerdo exactamente muy bien. Fue un 2-0. Pero, o sea, creo que fue lo típico que lo que hice en la final, básicamente. En plan, jugar... Para quitarle los dones y yo jugar Reiju primero. Entonces, él no podía hacer su Reiju y empecé a controlarle así. Un poco más, creo yo, en ese enfrentamiento. Luego, el Ron Luchi que comentabas de top. Ah, sí. Este Ron Luchi es que tuvo muy mala suerte. Pero muy mala suerte en la segunda partida, tío. Que fue una locura. No he visto yo eso en mi vida. Que, literalmente, desde turno 1 dice, vaya mierda de mano, ¿sabes? Y yo digo, hostias. Se ha brickeado, ¿sabes? Y digo que sí se ha brickeado. Vaya, me enseñó la mano en... Cuando ya se rindió, porque era injugable eso. Tenía, literalmente, su mano era... Tres Moria, un Sabo de secreto. Y no me acuerdo qué más, pero una carta que no servía para absolutamente nada, ¿sabes? Y digo, me cago en la puta, tío. O sea, hay que tener mala suerte. El brickeado extremo. Sí, la primera partida fue... Pues, como empecé yo... O sea, empecé yo segundo. Me parece. O no me acuerdo exactamente. Creo que sí. Y nada, fue la de Ain, Sachi, Penguin. O sea... Y me parece que esa partida sí que fue bastante reñida. Por lo que puedo recordar. Es que no me acuerdo exactamente mucho. Luego el Enel. Que tuviste en semis. Enel es un enfrentamiento, creo que, bastante favorable para el lado, tío. Porque tú haces el planteamiento del Luffy B. En plan, la de pegarle, pero no pegarle. No sé. O sea, le tienes que dejar como a dos vidas. Y rellenar muchísimo la mesa. Y llega un punto en que... Le tienes que matar. A ver, muchas veces ya se baja él. Que no hace falta ni que le pegue. O sea, te llenas y ya se baja él solo. Sí, pero que... Sobre todo contra Enel. Que no llegue a los turnos importantes cómodos. Si llega a Yamato, en tu Yamato, en tu Waze. Pues has perdido. O sea, 100%. No tiene mucho más. Y ahí, aquí... O sea, en el matcha de Enel. Destaca bastante el Sanji. Más que no. Porque contra los Gedasho y tal, los costes 4, no te lo puede matar nunca. ¿Sabes? Porque te comes la primera vida y los Enel nunca te pegan la primera vida. Nunca, nunca. ¿Sabes? Sí, haces Sanji primer turno. Tú si vas segundo, te pillas la vida y ya estás safe para el siguiente turno. Sí, si quieres tirarle el Gedasho al Sanji, pues bueno, pues tirarlo. Pues vale. No es tan importante, ¿sabes? Porque ya hizo su función. Aparte, es bastante importante, es mucho más de lo que parece, porque las Yamato suelen matar coste 5 si yo tengo las 4 vidas. Y si no, o sea, si no mata coste 5, en plan, porque me he comido esta vida, suelen matar ya las Yamato coste 4. Entonces, todos mis Queenies y mis Kid están como a salvo, ¿sabes? Son drops que se quedan en la mesa y que se quede un Kid en la mesa es muy importante para la partida. Sí, ya si bajas a 2, por ejemplo, y tal, ya eso es un... no me tocas nada. Sí, literal. Tú, por ejemplo, si estás a 3, o sea, pon turno 1, bajas el Sanji, te picas una vida, te pones a 3. Turno siguiente, ya juegas normal, drop de 4, habilidad, lo que sea. O sea, ¿te picarías la segunda vida o con una ya es suficiente y dejamos ahí, estamos safe? Pues... es que te diría que depende si le sale trigger o no de... no sé, o sea, diría que sí. Yo me comería la segunda vida, soy... me gusta jugar sin... contra N, sobre todo. Más que nada porque es muy importante que luego la Yamato no pueda matar nada, porque es su drop de 9 que gasta absolutamente todo el turno, ¿sabes? para bajar eso. Sí, a mí con verde me pasa lo mismo, es en plan de yo con N, mi drop es bastante más alto, que es el Jodi, pero yo es en plan, si puedo bajar dos Jodis te los encadeno, me pico las vidas a una velocidad, bajo Jodi, limpio campo, limpio campo, bajo Jodi, limpio campo, limpio campo, me quedo dos vidas, bájame la Yamatora si quieres, que me matas un 3. Sí, o sea, pero el motivo de aquí es eso, en plan, sobre todo la Yamato. No porque le quieran meter presión, ni mucho menos, porque realmente no le quieren meter a un N. O sea, en Nelly completamente, ¿sabes? Ya después cuando tiene el ejército montado, ahí sí le quieren meter presión. Sí, es un poco la idea, que el planteamiento contra Nelly es no meterle ataques de 15.000, sino meterle 7 ataques de 7.000 o de tal. Sí, de 5 sobre todo, porque tiene muchos counter 2k en la mano siempre, y que gaste counter 2k por ataques de 5 es worth it. Y bueno, la última partida, pues la final contra el lado, que lo viste y no. Sí, se estuvo en el stream todo el rato, así que si alguien quiere ver las partidas, en varias te estuvimos enfocando y tal, había que aprovechar. Sí. Así que la podéis ir a revisar en el stream sin ningún tipo de problema. Y no sé si tienes alguna cosita más que añadir, alguna preguntita o alguna cosita. Bueno, diría que no, o sea, creo que lo he explicado todo bastante bien, si tiene alguna pregunta y tal, pues... Una cosa que me acabo de acordar ahora, perdona. Bueno, tema de ir primero, ir segundo, dado, etcétera, etcétera. O sea, tú por ejemplo, te tengo contra la línea a quien le tienes la posición ganada, tienes tú la primera partida para escoger, ¿tirarías primero, segundo? Yo, la verdad que da igual, macha que sea, que quiero ir siempre segundo. O sea, básicamente es por la carta de más y porque tengo la curva de A, y llevo 4 A y quiero siempre jugar eso. Que he visto, por ejemplo, gente que en matchups estos agresivos, Belobetti, Pluffy, ya entiendes, matchups que es un combate a... Vamos a quitarnos la camiseta y a partirnos la cara. Sí. Que he visto gente que sí que quiere seguir primero para... Te voy a pegar yo a ti primero antes que tú a mí, y te voy a hacer eso, te pego con el líder, te bajo un 0 euro, tengo otro bicho para pegar, al siguiente turno te pego con el líder, te pego con 0 euro, te bajo más bicho. Y tener esa agresividad, ¿tú eso no lo ves? ¿Y prefieres siempre ir segundo o en esos casos te lo plantearías o cómo lo...? Es que sinceramente pienso que para mí es mejor ir segundo. Pero entiendo la posibilidad que pueda haber de ir primero para ese tipo de matchup para que haya menos agresión, por decirlo así, ¿sabes? Que no te pueden pegar ese turno 1. Bueno, turno 2, sí. Sí, pero no sé, me gusta más ir segundo, tener esa carta de match. Es verdad que tengo que jugar como más defensivo en ese matchup en concreto, ¿sabes? Pero creo que está bastante bien igualmente porque... O sea, tú de turno 1 no haces nada, turno 2 rampeas y... Incluso puedes rampear y acabar contra matchup agresivo y guardarte el counter 2k en la mano. Porque no lo quieres nada en el campo, ¿sabes? Y ya el siguiente turno con 7 dones puede hacer la típica de kill, gordon, matar algo y te dejas dos dones activos y trateas un bicho que te ha pegado en el siguiente turno, o sea, en el turno anterior y... No sé. Sacar otro rampeador, lo que veo, ¿vale? Sí, o sea, yo veo la lógica detrás. Por lo que estoy viendo, tu forma de ver el juego y de entenderlo es un poco similar a la mía. A mí me gusta este juego de... A ver, soy jugador de Bonnie, Uta... Ya me entiendes. A mí me gusta mucho lo de yo me dejo pasar las vidas, hago mano, hago recurso, planto campo... Me gusta jugar mucho al control de campo, a jugar a partir de ahí. Y veo que tu modo de ver el juego es bastante similar al mío. Sí, o sea, yo a mí uno de los mazos favoritos que yo he tenido siempre ha sido Kinemon, ¿sabes? O sea, Kinemon es lo que mejor me define a mí de como jugador, ¿sabes? De One Piece, ¿sabes? Puedo decir, perdón. Perdón, girar y tratear bicho, mesa y todo eso, a mí es lo que más me gusta, básicamente. A mí el playstyle ese me encanta, es algo que me flipa. Pero bueno, yo por mí ya no tengo nada más, no te como más tiempo. Muchas gracias por pasarte. No sé si quieres decir alguna cosita o algo por el estilo. Ah, tío, pues muchas gracias a ti por invitarme, la verdad. O sea, a mí los del profile siempre me gustan. No lo puedo hacer en inglés porque mi inglés es nulo, ¿sabes? Pero bueno, aquí lo hacemos en español. Este es un canal para comunidad hispana, así que por eso no te preocupes. Sí, sí, aquí sí. Y bueno, perdona Marco, tío, porque siempre le tengo dicho, los dos profiles son para ti, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno. Ya lo negocio yo con él, a cambio Castel partidas para su canal, tú por eso no sufras. Igualmente, ya te digo, ya hemos hecho muchos vídeos Marco y yo y siempre estamos de puta madre, vaya. Para los que no sepáis, se refiere a Silver. Sí, Marco Silver. Ya está negociado por detrás, no te preocupes, ya tu fichaje ya se gestionó. Vale, vale. ¿Cuánto me voy a pagar? A ver, que te llevaste cajita, tapete y custom. Y he abierto ya la cajita, me ha salido un Monkey D. Dragon Alter líder. A ver, no es el mejor líder que te puede salir, pero oye, mejor que nada. Sí, mejor que nada, coño, me ha costado 3€, ¿no? Está que flipo, de verdad. A ver. Yo no pido más, está muy bien. Pues me alegro de que lo hayas pasado bien, de que te haya ido bien en el torneito y a ver si te podemos ver también en los siguientes. Sí, tío, pues seguramente. O sea, sí que eso, o sea, es barato el torneo realmente y para pasar un día así de carta y tal con la gente en Discord porque, o sea, después cuando terminamos cada ronda solemos ir a un canal de aquí de Málaga que tenemos, ¿sabes? En Discord y hablamos de la partida, que ha pasado, que no sé qué, ¿sabes? Lo típico que se hace en un torneo presencial, pero en discurso, ¿eh? Yo estuviera con vosotros en el regio, no sé si te acuerdas en el regio online que jugáramos tal, que estuviera, que me invitarais a ir y eso está de puta madre, te ameniza un montón, pero un montón los torneos así largos tal, porque te lo pasas de vicio, estás comentando con el resto, es que fue y enganché dos kits seguidos y te lo pasas muy bien. Se hace mucho más o menos, si yo tengo que jugar un torneo online y sin poder hacer esto, o sea, a mí me da toda la pereza del mundo. A mí me dio la vida, el regio online, aquel, 10 rondas seguidos sin hablar con nadie y tal, me vuelvo loquísimo, me vuelvo más jara. Yo os recomiendo mucho hacerlo, o sea, si tenéis un grupito de amigos o alguien que vais a ir juntos online, en un servidor de Discord aparte, cuando acabéis las rondas os vais metiendo, habláis, os relajáis, es muchísimo mejor la experiencia que meterte tú solo de cabeza contra el mundo y no tener a nadie con quien pasarla el día y demás. Pues sí. Y pues nada, poquito más, gracias por pasarte y ya nos veremos en otra. Sí, a ver si nos podemos ver en un presencial que se haga aquí en España o algo, tío. Sí, a ver si lo... estamos en ello, o sea, no sé cuándo tirará el regional de Madrid, si tira al final o no, si lo mueven de ciudad, si dijeron que lo iban a aplazar, pero no han dicho nada más. Estaría bastante bien un regio en Españita. ¿Sabes? Ahora lo que falta es que haya un regio en España, ¿sabes? Y no pillemos plaza. Yo, a ver, yo mato a alguien. ¿Yo mato? Yo te digo, es que, bueno. Pero bueno, si no, nosotros ya estamos intentando mirar de montar algún físico grande con premios. Obviamente no vamos a poder igualar al regio. Sí, hombre, es normal. Eso no se puede hacer, pero... Pero premios... Un win a case, ¿sabes? Incluso estaríamos apuntando algo más arriba. Ah, mira, pues mucho mejor, la verdad. Estamos en ello, pero bueno, ya en cuanto vayamos concretando más y tal, aparte... Lo que se está barajando ahora es hacia el sur, así que te vendría bien. A mí no tanto. A mí de loco, la verdad. Yo a lo mejor me pilla en la otra punta, pero bueno, todo sea. Y poquito más. ¿De norte, no? Sí, de norte, 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 norte. Soy gallego, así que a mí me pilla un poquito a tomar por saco, pero bueno. Nada, ya lo digo. Gracias por pasarte y nos vemos en el próximo de estos que hagamos. Pues bueno, muchas gracias por invitarme y hasta luego. Chao, chao.